¡Cumbia! 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 ¡Zao! ¡Y las palmas arriba románticas! ¡Cumbia! 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 ¡Vaya la cumbia, mi vida! Para mi amigo Mario y Luis, un abrazo grande que hicimos esta canción nueva que la pueden buscar por las redes. Amiga, amiga con el amigo Mario y Luis. ¡Chao! Tú y yo los dos con miedo a enamorarnos Tú y yo completamente enamorados Hace tanto que no hablamos no sabes cómo te extraño no soporto más sin verte necesito tu mirada nunca me animé a decirte todo lo que siento pero hoy voy a pedirte que me des un beso voy a pedirte que me des mil rosas voy a pedirte que me des la luna al cielo al cielo todo el universo tu amor me eleva al alma me vuela la imaginación no sabes cómo te he soñado te sueño amiga en todos lados voy a pedirte que me des un beso voy a pedirte que me des mil rosas voy a pedirte que me des la luna al cielo todo el universo Un beso, voy a pedirte que me des un beso, voy a pedirte que me des mi rosa, voy a pedirte que me des la luna al cielo, todo el universo, porque todo es, todo es, y mucho más, amiga mía, te daré, te daré yo. Amanecer un día más, que te llamo a pesar que tú no estás, es que todo alrededor, me recuerda tanto a ti, a tus cosas, a ese amor que vive en mí, que solo estoy, no puedo más, que alegría si quisieras regresar, nuestra casa sigue igual, todo espera tú llegar, hay necesidad de ti, por este amor, qué compasión, qué compasión, yo ya no puedo estar sin ti. Se me sigue olvidando que no estás, te busco a mi lado al despertar, y me aferro a tu almohada sin querer, que conserva el aroma de tu piel. Se me sigue olvidando que no estás, que tu amor ya más nunca volverá, yo sigo soñando que vendrás, hoy no quiero aceptar la realidad. Y me sigo así, enviado a ti, a tu almohada, la verdad, hay necesidad de ti. Gracias.